Decirles algo sobre yo Leo. Bendito Rey y Buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias, Señor amado, queremos darte por la oportunidad de hoy reunirnos nuevamente, Señor amado, porque tú nos has permitido, Dios de Israel, levantarnos, tener vida, salud, guardar nuestra familia, Señor amado, darle una fuente de ingreso a ellos, un trabajo, Dios de Israel, yo te pido por cada uno de estos jóvenes y de su familia, Señor amado, que usted los bendiga. Gracias, quiero darte Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, chicos, hoy vamos a aprender cómo ser autosuficientes y tenemos una frase, así que se las he dejado congeladas un momento para que usted la pueda escribir. Epículo le dijo, uno de, un gran filósofo, el más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. ¿Qué significa eso? Muchas de las veces estamos basados en una rutina muy repetitiva. Lo que quiere esta palabra autosuficiencia es que nosotros podamos cambiar de una rutina repetitiva a una diferente, una diferente donde nos ayude a cumplir nuestros sueños y metas. Y para ello vamos a necesitar valor, valor de sobresalir adelante. Tiene que tener esa valentía de decir, sí, quiero cumplir mis sueños, sí, quiero cumplir mis sueños. Si ve lo que necesitamos, vaya anotando. Si ya estamos avanzando hacia nuestros sueños, es importante no retroceder, sino seguir avanzando hasta cumplir nuestros sueños. También me gustaron las palabras de Nelson Mandela que dice, todo parece imposible hasta que se hace. Anote la frase. Todo parece imposible hasta que se hace. Ya estás poniendo guapa tu pared, verás. Me gusta mucho esa frase porque cuando nosotros nos proponemos algo, pasamos de ser personas imposibles a ser personas posibles. Cuando todo lo que nosotros propongamos ante la vida, se va a hacer posible, mientras actuemos. También es de suma importancia tener fe en nosotros mismos y en la persona a quien creemos, o sea, a Dios. Porque eso nos va a ayudar a sacar ese potencial que tenemos dentro para poder sobrepasar todo obstáculo y prueba. Cuando nosotros tenemos esa fe, créanme que muchas cosas cambian. Pero cuando nosotros no tenemos fe en nosotros, va a ser imposible que progresemos en lo que queremos. También es de suma importancia empezar a sembrar. Si ya tenemos un sueño y una meta, hay que empezar a sembrar. Porque cuando nosotros hacemos esto, en un día no muy lejano, vamos a empezar a ver frutos. Y eso nos va a originar felicidad y sobre todo mucho éxito en nuestra vida. También es importante recordar que el sacrificio se agrega en todo esto. Si nosotros no estamos haciendo sacrificios, lo hace muy difícil que salgamos de la zona de confort. Es importante salir de la zona de confort para poder asumarnos al éxito que otras personas están teniendo. Y para ello, la zona de confort no nos ayuda para nada. El sacrificio sí nos ayuda porque nos ayuda a ver qué cosas podemos mejorar y qué cosas debemos hacer para bien, para que nosotros podamos encontrar esa felicidad y ese éxito que estamos buscando. Por eso, es importante tener ese esfuerzo constante. Un esfuerzo constante nos ayudará a mantenernos alerta ante toda prueba, ante todo obstáculo y a mantenernos siempre caminando hacia esa puerta del éxito. Para que digamos, no quiero detenerme, quiero seguir esforzándome hasta lograr lo que quiero. También la esperanza es algo que se agrega en esto. Porque la esperanza, a veces, cuando nosotros perdemos esa fe, nos encontramos tan desanimados que ya no queremos continuar hacia lo que ya tenemos planteado. Pero cuando tenemos esperanza, como que alguien nos fortalece y dice, si puedes, si puedes, lo voy a lograr y lo vas a lograr porque estás teniendo esperanza. Estás teniendo esa fe en ti, esa fe en quien te creó. Y realmente es muy interesante porque muchas personas nos desanimamos cuando ya vamos a medio camino. Y realmente es muy triste cuando perdemos la esperanza y ya no continuamos con nuestros sueños. Por eso es simple recordar que la esperanza es lo que va a hacer que cambiemos de pensar y es lo que va a hacer que nuestro pensamiento actúe para positivismo ante la vida. Y eso hace que tengamos un éxito más pleno. Por último, no hay que olvidar que los objetivos es de suma importancia. Si nosotros nos estamos olvidando del objetivo, realmente no vamos a lograr lo que queremos. Es importante no olvidar el objetivo. Para los que estamos un poco desanimados, un poco tristes, créanme que el trayecto es de mucha prueba. Pero cuando nosotros nos enfocamos en decir, si puedo, si creo y quiero hacerlo, muchas cosas cambian. Es de suma importancia, ver que si nosotros nos proponemos hacer algo, hay que hacerlo por completo. Ok, chicos. Autosuficientes. Con todo lo que hemos visto, ¿qué concepto podemos sacar de lo que es ser autosuficiente? Me levantan la manito, yo hago preguntas. ¿Qué es ser autosuficiente? Ok, ya tengo levantadas manitas. Merchan, ¿qué aprendimos de ese video? ¿Qué es la autosuficiencia? Que nunca debemos dejar de pensar en otras metas. Ya, muy bien. Una de esas, muy bien. Jean-Pierre, dígame. Que tenemos que perseguir nuestros sueños y no dejar que nadie nos baje la autoestima. Así es, la autosuficiente va con la autoestima. Allison, yo soy autosuficiente. ¿Por qué usted? Cuéntenos esa autosuficiencia. ¿En qué aspecto eres autosuficiente? Y ahí sí. Allí tienes ahí el teléfono. No puedo olvidar mi objetivo para cumplir mis sueños. Muy bien. Otra parte cuando eres autosuficiente. León. Se nos presentarán muchos obstáculos. ¿Qué vamos a hacer, León? Que nada es imposible. Así es. Cuando usted tiene un objetivo, como decía Valverde, usted sabe lo que va a hacer. Y así se le presenten mil y una cosas, usted va a seguir adelante. Y hay palabras claves que nos dijo el chico del video. Y se las voy a preguntar a... A Bayro. Steven. Tienes abierto el audio. Cuéntanos esas palabras claves que él nos dio. Que debemos de tener todo tiempo, ¿qué? Buenos días, Miss. Hola. Él nos dijo que tenemos que tener siempre, ¿qué? Esperanza para lo que tenemos que hacer. Exacto. Para lo que nos proponemos. Así es. Hasta a veces se nos podía ir un poquito la fe. Pero era la esperanza que nuevamente nos levantaba. Para seguir adelante. Él dijo que no iba a haber problemas, que todo iba a ser fácil. Caicedo, encienda su cámara. Que le voy a hacer una pregunta. Él dijo que no íbamos a tener problemas, Caicedo. ¿Qué dijo el chico del video con respecto a los problemas? ¿Tienes abierto el audio? ¿Qué dijo con respecto a los problemas? Creo que tienes problemas con el audio porque no te sale allí. Ok, Guambo. Hola, Nayeli. Cuéntanos, Nayeli. ¿Dijo que no iba a haber problemas? ¿O sí iba a haber problemas? En esta vida siempre hay problemas, pero hay que aprender a superarlos. Así es. Tú eres autosuficiente. ¿O estás esperando que todo te hagan y lo demás? No, ya estoy aprendiendo. En esta vida todos tenemos que aprender. Estamos en el proceso. Todos aprendemos. Muy bien, Nayeli. Todos aprendemos. Porque el que no aprende se queda ahí. ¿Sí vieron la zona de confort? ¿Cómo era? Un cartón grande. Y ahí guardadito estaba. Supuestamente que ahí estaba a salvo. Arreaga. ¿Tú crees que en el cartón guardado, él estaba a salvo? En ese cartón metido. No. No. Imagínate si venía algún animal feroz por ahí. No puede complicar eso. Eso, muy bien. Estando metido allí, como yo digo, dentro del caparazón, como la tortuga, no lo voy a estar esperando todo. Porque eso no es, no hay cómo llegar a mi objetivo. Si el objetivo de ustedes este año es poder, ya está del próximo noveno, ustedes se están esforzando ahorita. Por ejemplo, ayer el objetivo era hacer la ventana. ¿Verdad? Muchos decían, sí, hermana, lo hago así. Yo les digo, sí, hágala, como usted le parece. El objetivo era poner la imagen acá atrás. Algunos no pudieron porque no se les presta el medio, porque aquí el teléfono no podían hacerlo, porque a lo mejor alguien no estaba allí para guiarlos. ¿Verdad? Entonces, otros sí pidieron ayuda, otros buscaron los medios. He visto unas ventanas hermosas, unas leyendas muy bonitas. Hasta ahorita lo vi a Ayrton Vera, que todavía estaba arreglando la pared. Tienen todo el día para presentar sus trabajos. No se preocupen, tienen todo el día. A Mayorga, yo creo que la mamá no la dejó. Creo que Dana la mamá no durmió por terminar de hacer el trabajo. Creo que las dos estaban allí trabajando hasta tarde. Entonces, hubieron mamitas que se esforzaron muchísimo. Así que quiero ver sus trabajos. Saquen la parte de la pantalla que han puesto. Sáquenlo para poder ver sus trabajos. Estoy viendo el trabajo de Merchan. Envíen allá, para que se pueda ver el trabajo que hicieron. Yo sé que muchos papitos también se esforzaron. Miren, tenían un objetivo y lo alcanzaron. Los chicos aún fueron autosuficientes. Jean-Pierre ya tenía los globos, ya tiene todo listo para hacer una fiesta en su casa. El de Matías está hermoso, se trabaja también. Guambo también ya tiene una fiesta allá atrás. Entonces, yo sé que muchos se esforzaron y muchos todavía tienen el día para esforzarse y la próxima semana también. No sé cómo Allison habrá hecho eso. Precioso, pero lo ha hecho... No sé qué tiempo se le habrá tomado hacerlo, pero está muy lindo. A Mayorga tampoco, pero yo sé que se tomaron bastante tiempo. Por lo menos a la mamá de Ana sí la vi que estaba trabajando. Muchos niñesos. Porque ellos necesitaban presentar su trabajo, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien. Y los felicito por eso. Recuerden, si no alcanzaron a hacer la ventanita y todo lo demás, tienen para todavía subir... Suban al grupo directamente, al grupo de tareas. El grupo de tareas lo suben. Porque ahí vamos a seguir subiendo todos los que falten. En su pared, así. Y así como ha hecho Ayrton. Yo leo unos globitos, pueden colocar aquí, y una frase de lectura. Por ejemplo, te invito a la aventura, súbete a la aventura de la lectura. Hay bonitas frases en internet. Entonces, todas esas puede utilizar para que usted participe en la fiesta de la lectura. Todo el esfuerzo que hacemos trae una recompensa. Todos los estudiantes, yo los tengo ya con una nota. Ya tienen su nota, porque yo sé que se esforzaron. Ya tienen una nota. La segunda nota es que vamos a escribir el micro relato. Y la tercera nota va a ser el video donde usted ya va a salir con su ventanita narrando su micro relato. Mire, ya son tres notas. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Hagan preguntitas ahora. Angelina, ya. Ok, Merchan. ¿Tienes abierto el audio? ¿Hasta cuándo era? Yo envié mi... Ya hice mi actividad leyendo una lectura con la ventana. Ah, ya, ya la hice. Muy bonita, sí. Excelente, sí. Sí la vi. A los demás que no han hecho de... Pues mire, si tienen primos, hermanos, ñaños, reúnenlos y usted se pone allí a leer. Se pone a leer, les narra alguna historia, usted graba el video y lo sube. Ok, Matías, te voy a dejar hablar. Te abro la...